¿Qué dijo? Que tu nombre no es Sol Benson. Yo soy tu mamá. ¿Usted está loca? ¿Cómo se le ocurre decir una cosa así? Es la verdad. Tenés que creerme. No. No. Mentirosa. Mi tía me dijo que podía acercarse a mí con excusas nefastas para intentar sacarle dinero, pero nunca pensé que iba a ser capaz de inventar una cosa así. ¿Eso fue lo que dijo Sharon? No pierda más el tiempo. No le creo nada. Por favor, escúchame. No te miento. Sharon te engañó. ¡Basta! ¡Basta! ¡Váyase! No pienso tolerar que el alemán le metía. Me sacó de una fiesta, por si no se dio cuenta. ¿Ok? Tengo que volver. Por favor, necesito que me escuches. ¡No! Tenés una marca de nacimiento con forma de estrella. En la panza del lado derecho. Es hermosa. La tuviste siempre desde que naciste, Ámbar. ¿Cómo... ¿Cómo sabe usted de eso? Jamás podré olvidarla. Cuando naciste, tu carita y cada detalle de tu cuerpo me quedaron grados en el corazón. Ámbar, yo era muy joven. Estaba sola y no tenía manera de mantenerte. Por eso te tuve que dar en adopción. No. No lo voy a decir. Sí. Intenté decirte varias veces lo que pasó, pero Sharon nunca me dejó. En tu fiesta de cumpleaños, el año pasado, me hice pasar por empleada de Katherine para estar un poco más cerca tuyo. Te dejé un prendedor. Con forma de mariposa lo recibiste. Ámbar, la verdad es que tu verdadero nombre es Solvenson. ¿Y yo soy Solvenson? ¿No escuchaste la melodía? ¿No la reconocés? No. ¿Qué es? Sonata para piano número 8 de Beethoven. El adagio. Era el preferido de Lily. Tu madre siempre me contó que vos te dormías con esta melodía. No me acuerdo de estar en este lugar de chica. Ya te expliqué. Lo debes haber borrado. Ah, es mi mancha de nacimiento. ¿Sí? Qué raro. Es demasiado llamativa. Yo nunca la vi. Señorita Ámbar, no es Solvenson. Creo que es importante que sepas la verdad. Si alguna vez me necesitas, podés contar conmigo siempre. Espero que algún día puedas perdonarme. Gracias.